Nos encontramos en la Urbanización Los Ángeles, en el barrio del Centenario, Distrito de Independencia, que vemos va progresando poco a poco con un verdor y un plan que hay elaborado por los propios vecinos con el propósito de darle seguridad, pero también buscar que las plantas le den otro matiz y por supuesto con acondicionamientos que se vienen dando. Este es su local institucional, el campo deportivo está detrás, pero lo que vamos a hablar es acerca de estas innovaciones que se han hecho recientemente. Se han comprado estas luminarias que en las noches da una vistosidad completamente diferente y por supuesto hay otros planes y proyectos. Estamos acá con el presidente del barrio o de la organización. ¿Cómo está? Bueno amigo, muchas gracias por tu visita acá. Nosotros comprendimos algo acá en el barrio, que si no lo hacemos por nosotros mismos, dar este ejemplo afuera para que poco a poco puedan ir cambiando, cambiar nosotros, nuestro barrio y así poco a poco ir saliendo. Otra cosa que venimos cultivando nosotros acá es que todo el trabajo que se hace acá es voluntario. Acá no tenemos ningún jefe. Yo soy el presidente de acá del barrio. Hemos venido trabajando. Hemos limpiado todos los jardines. Más o menos habrá un promedio de 200 plantones que ahorita ya se ve que ya están reverdeciendo. Entonces al final quisimos hacer algo por los niños, por los ancianos y por eso es que estamos en este parquecito acá. Bueno, hemos visto que hayan acondicionado los jardines, ¿no? Acá. Tenemos nuestros maceteros de fibra de vidrio. Estas bugambillas van a crecer. Ahí tenemos un sensor de noche, un sensor justo con las plantitas y tenemos nuestra luminaria. Y ese luminario lo estamos teniendo desde Lima para que sea bastante estético. Y estamos creando un tipo de jardines, tipo maceteros. Claro. Esto que hace pinito. Y acá nuestras sillas. Las bancas, ¿no? Las bancas, las banquitas de acá que estamos teniendo. El objetivo de nosotros es llegar a un determinado momento que sea barrio parque. No barrio calle, barrio parque, que es esto que sea como un parque y la gente pueda venir a descansar. La idea de innovadora que estamos haciendo es para que sea un barrio exclusivamente ecológico. Por eso tenemos los maceteros colgados. Este es como un piloto. Claro, los colgantes, ¿no? Y es lo que no se puede hacer en la tierra, pues bien, hay que utilizar los espacios superiores. Entonces está proyectado exclusivamente, se va a poner algo de 30 luminarias. Cada esquina va a ser así, una esquina ecológica de este tipo. Este es el primer plan piloto, porque este es el campo, este era un botadero. Pues no venían, se orinaban todo y ahora tenemos. La gente viene a descansar, está bien cuidado ahora. O sea, esta es la primera etapa. La primera etapa que se podía decir. Entonces va a ser en cada una de las calles. En cada entrada va a ser eso. Y veo que en las noches tiene otra vistosidad, ¿no? Ahí estuvimos haciendo algunas tomas y francamente es espectacular lo que se puede ver en horas de la noche con estos arreglos que se han hecho acá en la urbanización de Los Ángeles. Estos jardines colgantes que ya están instaurándose en los postes, ganando el espacio y también le da a mayor colorido y mayor vistosidad. Bueno, es un plan piloto. Sí, y lo que nos alegra bastante es, como yo le vuelvo a repetir, en este barrio, si bien es cierto, yo soy el presidente de la Junta Vecinal, no tenemos jefe acá. Yo mismo vengo, ayer de noche hemos estado sembrando esto. Seguimos terminando, acá va a haber un plantón también. Claro. Todos seguimos trabajando, no hay cuando pare. Los vecinos se levantan temprano, barren. Si usted ve, todos los jardines están limpios. Sí, sí. O sea, hay una participación vecinal envidiable desde todo punto de vista. Se ha llegado a... Está cortado, están cortando sus jardines, están limpiando. Bueno, tenemos también el proyecto que va a ser de residuos sólidos. Lo primero que nosotros nos proyectamos fue el tema de seguridad. Hicimos una base acá, tenemos una base, un centro de control. O sea, tenemos 14 cámaras y las cámaras no son unas cámaras cualquiera, son cámaras de alta resolución y tienen sensores, tienen en sí parte de un poco de inteligencia artificial. Se trabaja ya acá, todos los vecinos mismos monitoreamos, hicimos la seguridad y después de eso pasamos al ornato de los jardines. Después de eso viene el residuo sólido. ¿El barrio más seguro de independencia, podemos decirlo? Se podría decir porque no tenemos ninguna incidencia de robo ahora. Es más, tenemos la visita de la policía, nos visitó también la comandante de la policía y ya nos está viendo que es el único barrio que ahorita no tiene incidencia de robo. Bueno, sí, pero están al tanto ustedes, están organizados a través de la junta vecinal. Nosotros manejamos un aplicativo en el celular. Tenemos nuestra junta vecinal, tenemos un coordinador y aparte que tenemos unas radios, nos comunicamos cualquier incidencia para ver. Entonces estamos al tanto. Tenemos una compañera que ya viene trabajando en los diferentes sitios que exclusivamente acá hace el trabajo de... Tiene una motito, ¿no? Una motito, entonces ella hace la vuelta a madrugada. Claro, hace un recorrido, un patrullaje. Y ya hacemos una chanchita así para el... Para el combustible. Para el combustible. Perfecto. De esa manera es como se ha ido erradicando. Esto antes era, pues, la parte de atrás era... Venía bastante gente mal a vivir en las cantinas. A otra cosa también que me alegra bastante que los vecinos han... Se han puesto de acuerdo es que en este barrio ya no toma la gente en la vía pública. Está prohibido. O sea, si alguien quiere tomar de la puerta hacia adentro, en la vía pública ya no. No queremos que los niños estén viendo como una persona está oriando en la... Claro. En los jardines es... Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que es ahora la urbanización Los Ángeles. Un plan piloto que están impulsando ellos mismos, los vecinos, a través de la participación ciudadana, a través de las juntas vecinales. Y francamente, ojalá que esto sea replicado en otros barrios, porque si vamos a esperar todavía a que nuestras autoridades actúen, como decía mi abuelita, hasta que San Juan baje el dedo, eso no podemos esperar. Hay que ser participativos, hay que ser vigilantes y hay que ser también empáticos entre todos los vecinos para lograr lo que se viene logrando acá en el barrio o la urbanización Los Ángeles. Un barrio, una urbanización que va creciendo organizadamente y por supuesto con mucha seguridad y mucho verdor. Nosotros aquí en el barrio tenemos un circuito cerrado de cámaras. Tenemos más o menos un promedio de 14 cámaras. Estas también están instaladas, pero como estamos poniendo los faroles, está corriendo el cable ahora. Todas estas cámaras son de alta resolución, en las que nosotros tenemos. Como primer... En los primeros meses que nosotros estuvimos acá, nos preocupamos primero por la seguridad. Creo que un barrio que no es seguro no puede avanzar. Entonces, hemos hecho ese plan piloto. Es tan alta la resolución que se ve la... Sí, sí, la placa. La placa, las letras se ven de la... Entonces, nosotros tenemos... Entre nosotros mismos vigilamos el barrio, tenemos una junta vecinal. Sí. Ábrelo todo, eh. Tenemos unas radios acá. Ya. Uno de los ingresos, ¿cuál es el ingreso más importante? El ingreso, este es Guaylas. Este es porque... Ajá. Este es Guaylas. Ya. El de acá es... El que da un Pablo Patrón. Pablo Patrón, perfecto. Pablo Patrón. Este es el que sale a pata y bajo. Ajá. Un ratito. Ahí está. Este es el que da a pata y bajo. Ajá. Ahí se puede suscribir una cámara. Y de adentro tenemos las cámaras. A esto se mueve así porque cuando ve a una persona que camina, se mueve, le enfoca. Ajá. Como está entrando en la moto, enfoca esa parte y te guarda el video para ver quién ha entrado, quién ha entrado. Si tú está tranquilo, una persona entra de noche, digamos, y ves que una persona está caminando. Inmediatamente se activa. Se activa. Perfecto. Entonces tenemos los tipos de cámaras. El que ve de esta forma y los rotatorios. Esto, por ejemplo, estas son fijas y las de acá es la que hace. Es la guardia. Esto se mueve. Ah, madre mía. En cada esquina tenemos esto. ¿Y esto lo han adquirido con fondos propios? Sí, todos con fondos propios. ¿Con fondos propios? Todos con fondos propios. ¿Desde cuándo se ha estado instalada las cámaras? Yo entré el año pasado, en marzo, entonces había bastante delincuencia acá. Venía gente tomando otro barrio y el campo tomado. Este campo tuvo incluso incidencias de robo o quisieron alucinar de una menor edad. Entonces lo que hicimos nosotros fue cerrar el campo primeramente con plan piloto, luego instalar las cámaras, luego hacer la punta vecinal y después de eso pues ya trabajar con la gente que venía de otro barrio. Y al final la gente se ha cansado y se ha ido a otro sitio a tomar. Ya no toman acá ya.